Buenos días y muchas gracias. Coordinación, coordinadora del área. Bueno, así fue la propuesta que la señora Susana me hizo para integrarme al equipo como coordinadora del área de Cultura y Educación. Está muy bien. ¿Usted no se había esperado la convocatoria? ¿Cuánto hace que Susana la llamó? 10, 15 días. No más de 15 días. No, no, la verdad que no, yo no me había imaginado, no lo había pensado, no se me había ocurrido. Y bueno, la señora Susana un día me llamó que necesitaba hablar conmigo y en realidad yo pensé que eran por cuestiones de alguna otra institución en la cual coincidimos o trabajamos juntos. Y bueno, me propuso sumarme al equipo y bueno. Primero lo pensé, obviamente, porque no era una cosa que estaba en mis planes. Primero se ha sorprendido un poco, ¿no? Sí, me sorprendí, me sorprendí. Según Susana dice que mi cara reflejó esa sorpresa. Y bueno, le pedí unos días para pensarlo y bueno. Lo tomé como una oportunidad que la vida me da a esta altura. Yo estoy jubilada de la docencia ya hace unos años y bueno, pensé que tengo algunos tiempos, tengo tiempos disponibles como para brindar. Obviamente agradeciéndole la confianza que Susana deposita en mí y comprometiéndome a tomar con la mayor de mis responsabilidades compromiso y tratando de dar, de aprender, porque en realidad es un área que yo nunca he estado. Siempre mi trayectoria fue en... He tenido participaciones en instituciones sociales, pero mi trayectoria laboral siempre fue en la docencia y en la gestión dentro de la educación. Bueno, un desafío y a disposición del equipo del municipio, ¿no? Tratando de aprender y de dar lo mejor de mí y de probar, por supuesto, estas cosas uno las inicia y si está conforme, digamos, el equipo de gestión municipal, se continuará y si no, bueno, ya lo veremos. En suma, usted se jubiló como rectora de la escuela normal, ¿no es cierto? Sí, yo me jubilé como rectora. En realidad, bueno, tuve el desempeño de distintos roles dentro de la docencia. Fui preceptora, fui regente de nivel superior, vicerectora y después como rectora. Perfecto. Bueno, así que hoy se está encontrando con toda la actividad. Le toca asumir en un año donde Villa Lisa tendrá el festejo por los 130 años. Digo, aparece eso como uno de los desafíos más importantes, ¿o no? Y bueno, te confieso que no me lo dijo cuando me convocó al equipo y yo no me lo recordaba en ese momento. Bueno, en realidad, asumiendo, hoy es el primer día formal, aunque la semana pasada ya vine a interiorizarme, estoy sumándome a un equipo de trabajo, creo que todos sabemos y esto lo ha reforzado mucho Susana siempre, y por lo que veo realmente es así, se trabaja así. Acá en el área, particularmente, bueno, con personas como Marita, que hace mucho tiempo que están en el área, o sea que tienen un conocimiento importante, que ha sido mi alumna, Marita, sea que... Sí, 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 allá cuando yo trabajaba en el bachillerato de adultos. Claro. Bueno, es un área que veo que está organizado, la idea es poder, bueno, fortalecer y continuar, dar continuidad a todo lo que en otros años se ha realizado, y por supuesto siempre tratando de mejorar, de fortalecer o de innovar. En la medida de las posibilidades, sabemos que también son años, estamos viviendo años que en lo que respecta a lo económico y a los recursos, a veces pueden ser un poco, son un poco difíciles, pero bueno, tratando de dar lo mejor. Y con lo que decía, sí, está pensado para los 130, porque bueno, nos decía Susana que está pensado, sí, poder festejarlo. Bueno, ¿cómo? Ya lo veremos. Sí, sí, está bien. Pero bueno, creo que lo que se tendrá que festejar es eso, el desarrollo que ha tenido nuestra comunidad y nuestra Villa Elisa en estos 130 años. Sí, no, mirá tampoco... Con cobros, con aciertos, con... Sí, por supuesto. ...como es todo, pero bueno, creo que tenemos una hermosa comunidad en la que podemos y contamos con muchas personas para trabajar, así que bueno, ya veremos. Está muy bien, no, mi idea tampoco era asustarla, Zulma, en la primera nota, ya les salgo hablando de los 130 años. No, pero bueno, a ver, como usted bien decía, aquí Marita conoce a fondo el funcionamiento del área, la misma Susana estuvo aquí, así que digamos acompañamiento no le va a faltar. Sí, no, acompañamiento y apoyo lo voy a tener, así me lo han manifestado. Esto no es un trabajo que se hace individual, no solo del interno, del municipio, sino también porque sabemos cómo es Villa Elisa, de las distintas instituciones, de los distintos centros comunitarios, de otras organizaciones, digamos, que están en vinculación y en relación a este área y que sabemos que todas apoyan y que todas también brindan a la comunidad importantes actividades. Así que bueno, tratando de ver y de generar propuestas que desarrollen nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, que fomenten y nuestra educación. Muy bien, claro, Zulma, así que un poco en este sentido, cada persona, digamos, las áreas están, van pasando quienes cumplen funciones en la misma y cada quien le da su impronta. A usted, ¿qué impronta quiere darle al área de cultura? Es decir, ¿qué de lo que sabe o de lo que aprendió en su tiempo de docencia quiere que quede en este tiempo de gestión? Y bueno, en realidad lo que me gustaría es justamente fortalecer las posibilidades que se brinden para la población de diferentes edades en lo que hagan a su desarrollo individual y social. Creo que tenemos que trabajar mucho, seguir trabajando esa idiosincrasia que tenemos de una ciudad pequeña y que estemos todos, digamos, contenidos dentro de las propuestas que la municipalidad pueda brindar. Todo suma y la idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles con las propuestas. Vuelvo a decir, dentro de los recursos, de la dinámica y de lo que es factible, ¿no? Está bien. Pero, bueno, yo soy también cautelosa y, bueno, ir paso a paso. No se puede tampoco, bueno, quizás generar expectativas o prometer cosas que no sabemos. Pero, bueno, paso a paso pienso que podemos lograr hacer un buen trabajo. Está muy bien. Zulma, para cerrar, la apertura de los talleres, ¿hay alguna definición? ¿Será sobre fin de febrero o quedan para marzo ya? Estamos trabajando en eso. Es una de las primeras tareas que tenemos porque justamente por la altura del año. Normalmente los talleres empezaban más o menos a mediados de marzo, una semana o dos, más tarde que el inicio del ciclo lectivo. Vamos a ver si lo logramos iniciar ahí porque estamos, bueno, acordando algunas cuestiones para ver cómo se continúa, si se continúa con los mismos, se incorpora a otros. O sea, por eso estamos definiendo que a la brevedad vamos a informar cómo va a ser esto. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.